El mundo a ti y a mí nos queda Súper, ultra, mega, recontra, chiquitito Chiquito Yo soy Toni y tengo 12 años Tengo 7 y voy a cumplir 8 Ese poñito, junten poñitos Yo soy Luigi, tengo 14 años y me gusta el fútbol También Tras, bamboleros No, y les gusta la música también, que es lo que nos trae acá Hace dos años, bueno ya casi dos años Empezamos con la música Y pues la primera canción la recibieron muy bien Se van a presentar En el escenario de los Kid Choice Awards Está más Travieso Pico Esa estaba fácil Buenos días Chiquito, pero es picoso Ya empezó a entrar en confianza ¿Quién es el mejor En los videojuegos? Yo creo que ¿Quién es el que mejores calificaciones tienes? Yo Yo No ¿En serio? Eres un ganador O sea, tú naciste ganando Él ya ganó Él ya ganó la vida Él ya ganó Pico, ya ganó Pico, ya ganó El 22 de septiembre van a estar en el Pepsi Center En el World Trade Center Aquí en la Ciudad de México Para que la gente busque Exacto ¿Todavía hay boletos? ¿Alguien sabe? Ya no ¿Ya no hay boletos? Ya no El éxito del mundo Que les vaya increíble en esa presentación Los vamos a estar viendo en los Kid Choice Awards Vale, vale Y bienvenidos siempre